Vamos a comenzar chicos, vamos a comenzar con este reactivo. Este es un ejercicio de propiedades o leyes de los exponentes. Nos piden simplificar la siguiente expresión. Y aquí tenemos en el numerador a cuadrada más b elevado a la tres medios y en el denominador a cuadrada más b. Hola Adriana, saludos, buenas noches. Fíjense, quiero que observen lo siguiente. En la parte de arriba tenemos a cuadrada más b y también en la parte de abajo tenemos a cuadrada más b. ¿Ya vieron? Bien, aquí en el denominador nosotros debemos recordar que todo número elevado a la potencia uno es exactamente el mismo número. Eso quiere decir que yo puedo colocar aquí un paréntesis, yo puedo colocar aquí un paréntesis y decir que esto esté elevado a la potencia uno. Así que tengo lo mismo arriba y abajo, nada más que con diferente exponente. Ubaldo, apenas estamos empezando, este es el primer ejercicio. Para resolver este ejercicio vamos a aplicar una propiedad de los exponentes, la propiedad de los exponentes para división. Esa propiedad te dice lo siguiente, dice que cuando tú tienes un número elevado a una potencia y lo divides entre el mismo número, pero elevado a una potencia diferente, lo único que vas a hacer es dejar la base y restar los exponentes. ¿Estamos? Vamos a mantener la misma base y vamos a dejar y vamos a restar los exponentes. Entonces, la base es a cuadrada más b y tenemos que restar tres medios menos un entero. Yo les pregunto, ¿tres medios menos un entero cuánto es? Leo sus comentarios. ¿Cuánto es tres medios menos un entero? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Saluditos, Claudia Arias Ávila. Tres medios menos un entero menos un medio. Exactamente, tres medios menos un entero es un medio. Para los que no saben por qué, vamos a explicarlo rápidamente. Mira, si tú haces la resta de tres medios menos un entero, debes de convertir este entero, lo debes de convertir en medios. Un entero lo puedes representar como un pastelito y lo vas a dividir en dos para que te queden medios. ¿Y cuántos medios te quedaron? Pues te quedaron dos medios. Eso significa que esto es lo mismo que tener tres medios menos dos medios. Como ya tienen el mismo denominador, vas a hacer la operación solo con los numeradores. Tres menos dos te queda uno y abajo el américa. Digo, y abajo mantienes el mismo denominador. Entonces, esto va a ser equivalente a tener A cuadrada más B y el resultado de la resta era un medio. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ya tenemos nosotros esta primera parte. Si tú te fijas bien, esa respuesta no aparece. Significa que tenemos que hacer otra cosa. Aquí vamos a aplicar otra propiedad de los exponentes. Hay otra propiedad que te dice que cuando tú tienes un número elevado a una potencia y que esa potencia es una fracción, esto lo puedes reescribir como una raíz. Dejas la base adentro de la raíz. Esta N la pones acá como índice y la M la pones como exponente. ¿De acuerdo? Si nosotros aplicamos esa propiedad en esta expresión, significa que vamos a colocar una raíz, el índice va a ser dos, adentro vamos a dejar A cuadrada más B elevado a la potencia uno. Pero, cuando tú tienes potencia uno, ya no es necesario escribir el exponente. Y cuando tú tienes raíz cuadrada, cuando el índice es dos, ya no colocas tampoco el índice. Entonces, se quedaría simplemente como raíz cuadrada de A cuadrada más B, así que marcamos la C de Cristo. La C de Cristo es la solución y todos comentan con un... ¡Amen! El siguiente problemita también es de leyes de los exponentes y la verdad es que este también está muy fácil. Aquí vamos a aplicar dos propiedades de los exponentes. Déjenles pongo aquí las propiedades que vamos a aplicar. La primera propiedad ya la utilizamos hace ratito. Dijimos que cuando tenías un número elevado a un exponente y lo divides entre el mismo número, pero elevado a otro exponente, lo que vas a hacer es dejar la base y restas los exponentes. La otra propiedad que vamos a aplicar se conoce como potencia de una potencia. Si tú tienes un número elevado a la potencia M y eso a su vez lo elevas a la potencia N, vas a dejar la base y vas a multiplicar los exponentes. ¿De acuerdo? Esas dos propiedades las vamos a aplicar aquí. Primero vamos a hacer lo que se encuentra adentro de los paréntesis. Entonces, adentro del paréntesis tenemos una división, significa que dejamos la misma base y debo restar a la potencia de arriba, le debo restar la potencia de abajo. Eso quiere decir que para esta expresión me va a quedar N menos M. ¿De acuerdo? Y eso sigue elevado a la potencia N. Entonces, vuelvo a poner el paréntesis y lo elevó a la potencia N. Ahora voy a aplicar la segunda propiedad que les puse aquí, la que dice que debemos multiplicar los exponentes. Entonces, mantengo la base A y esta N va a multiplicar a N menos M. Tengo que hacer esta multiplicación. Esta N va a multiplicar a esta N y también va a multiplicar a esta M. ¿Vale? Y entonces nos va a quedar la base A N por N nos da N al cuadrado menos N por M nos queda MN. Cuando se multiplican simplemente ponemos las incógnitas juntas pero la vamos a dejar en orden alfabético. Como puedes observar A a la N cuadrada menos MN es la B del bicho. La B del bicho es la solución y todos comentan con un... ¡ZOO! Ya quedó, ya quedó resuelto este ejercicio. ¿Va? Vámonos al ejercicio número 21. En este ejercicio número 21 dice lo siguiente. Al desarrollar X cuadrada menos 3Y al cubo se obtiene... Vamos a ver, vamos a ver qué se obtiene. Fíjense. A Isa no le gusta el SU. ¡Úchalas! Entonces ya no vamos a decir SU. Fíjense. Aquí vamos a desarrollar este binomio elevado al cubo. ¿De acuerdo? Déjenme borrar esto de aquí arribita porque aquí arribita les voy a poner la formulita del binomio al cubo. Cuando tú tengas un binomio al cubo lo vas a desarrollar de la siguiente manera. Fíjate. La formulita de este producto notable es A más o menos. Puede ser positivo o negativo. Y luego colocas aquí B elevado al cubo. ¿De acuerdo? Entonces A más menos B elevado al cubo se va a desarrollar de la siguiente forma. Vas a tener el primer término al cubo más o menos el triple del primero al cuadrado por el segundo más y vas a tener el triple del primero por el segundo al cuadrado y luego vas a tener más o menos B elevado al cubo. ¿Va? Así es la formulita del binomio al cubo. Ahora, te voy a ayudar un poquito quitando el signo positivo. Nosotros tenemos en el ejercicio que queremos resolver un signo negativo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que nos interesa cuando el binomio es una resta. Eso quiere decir que me voy a quedar con el signo de abajo y voy a quitar el signo de arriba. Este signo positivo lo voy a quitar de todos los lados donde tenga más menos. Y eso significa, quiero que observes bien cómo va a quedar, eso significa que los signos se van a intercalar. ¿De acuerdo? Vamos a intercalar los signos. Déjenme acomodar bien los menos. Ahí está. Se van a intercalar los signos. Fíjate. El primer término te queda positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo. Siempre que tengas un binomio al cubo y que sea una resta aquí adentro del paréntesis, te van a quedar intercalados los signos. Positivo, negativo, positivo, negativo. Eso es lo primero que tú podrías buscar en las respuestas, que estén intercalados los signos. Si te fijas, aquí tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Este cumple con los signos. ¿De acuerdo? Gracias Blanca por esa rosa. Muchísimas gracias. En el inciso B también tenemos positivo, negativo. No, este es positivo. Positivo, positivo. Esto está mal. Entonces la B ya no puede ser la respuesta. En el inciso C tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Este también cumple con esa condición. Y en el inciso D positivo, negativo, positivo, negativo, esto también cumple con la condición. ¿Va? Ahora, nada más pudimos descartar una opción. Si tenemos suerte, inclusive con esto podríamos llegar a la respuesta correcta, pero pues no siempre tenemos tanta suerte. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso, en este momento? Ahora lo que vamos a hacer es verificar o encontrar un término. Quiero que observes, quiero, quiero, quiero que observes que este segundo término es diferente en todos los incisos. ¿Ya viste? Ahí tenemos menos 9X quinta Y, acá tenemos menos 9X cuarta Y, y aquí menos 9X cúbica Y cuadrada. Con que yo sepa ¿cuál es el segundo término? Con eso ya sé cuál es la respuesta correcta. Y ese segundo término lo voy a obtener de aquí. Entonces, voy a resolver nada más ese término. Me va a quedar entonces menos, dejo el menos, coloco el 3, A me representa el primer término, este es A. Entonces, voy a escribir X al cuadrado que se va a elevar otra vez al cuadrado. Y luego voy a colocar el segundo término que es B, coloco 3Y. No le pongo el signo porque el signo en realidad ya se colocó al principio. ¿Va? Y resolvemos estas operaciones. Fíjate, nos va a quedar entonces menos, por más, por más, nos queda menos. 3 por 3 nos queda 9. Dejo la X y aquí se multiplican los exponentes. 2 por 2 me da 4 y luego coloco la Y. Este es el resultado del segundo término y ese lo tengo simplemente aquí. En el inciso A y en el inciso D tengo un término completamente diferente. Así que la respuesta, la respuesta es la C. La C de Cristo es la solución y todos comentan con un... Vámonos al ejercicio número 22. El ejercicio número 22 nos pide simplificar esta fracción algebraica. ¿Va? Saludos, Jorge. ¿Cómo que arriba el América, Picasso? Vamos a sacar a todos a los que les gusta, a los que le van a la América, eh. Los vamos a sacar. Venga, para resolver este ejercicio en el que nos piden simplificar esta fracción algebraica, podemos aplicar un super hack. ¿Quieren que les enseñe el super hack para simplificar fracciones algebraicas en sus exámenes de admisión? Si quieren que les enseñe el super hack, necesito que le piquen a la pantalla y que lleguemos a 50,000 likes. Si llegamos a 50,000 likes, les voy a explicar, les voy a enseñar este super hack para que simplifiquen fracciones algebraicas en su examen de admisión. Vámonos al super hack. Este super hack para simplificar fracciones algebraicas recibe el nombre de el cero el cero astuto. ¿Va? el cero astuto. ¿En qué consiste este hack del cero astuto? Fíjate, lo que vas a hacer para resolver o para simplificar fracciones algebraicas en tu examen de admisión es aplicar este hack. Le llamamos el hack del cero astuto porque lo que vas a hacer es decir que X va a valer cero. ¿Por qué? Pues porque así se llama el hack. Si el hack se llamara el 23 astuto, pues reemplazas el 23. Si se llamara el 1853 astuto, pues le asignas ese valor a X. Pero como el hack se llama el cero astuto, entonces vamos a asignarle a X el valor de cero. Ahora, con ese valor de X vas a hacer lo que mi ex hizo conmigo. Me reemplazó. F en el chat. Entonces, este valor de X lo vas a reemplazar aquí. Esto se hace cero. Lo vas a reemplazar acá. Esto se hace cero. Y lo vas a reemplazar aquí. Este término se hace cero. Y entonces lo que nos va a quedar es simplemente este 6 arriba y abajo menos 6A. ¿Va? Vas a simplificar esta fracción. Más entre menos te da menos. 6 entre 6 te da 1. Lo dejamos arriba y abajo el América. De hoy abajo dejamos la A. Significa que cuando X vale cero esta fracción es equivalente a menos 1 sobre A. Ahora vas a hacer lo mismo pero con las soluciones. Vas a reemplazar este valor de X aquí, 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 y aquí. En todos los lugares donde haya X reemplazas X igual a cero. Y vas a ver cuál de las opciones te queda igualita a esta. Te tiene que dar la misma fracción. Fíjate, menos por menos te va a dar más. El resultado será positivo. Este 2 se cancela con este 2. Así que te va a quedar 3 sobre A. No se parece nada. Acá te va a quedar menos entre menos más. El 3 arriba 2 por 2 es 4. Te queda 4A. Tampoco se parece. Aquí, menos entre más te da menos. 2 entre 2 te da 1. Y esta A se queda en el denominador. ¿Ya viste que este te dio el mismo resultado? Y en la última, menos 2 al cuadrado te da 4 positivo entre 2A. 4 entre 2 es 2. Y abajo se queda la A. La única opción que coincidió en las fracciones es la C. La C de ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! ¿Cuánto tienes que volver? Vuelve, por favor. Y ahí está, chicos, ahí está resuelto el ejercicio. ¿Va? Ahí está resuelto el ejercicio. ¿En qué caso se puede hacer este hack cuando te pidan simplificar una fracción algebraica? ¿De acuerdo? Cuando te pidan simplificar una fracción algebraica es cuando puedes aplicar este hack. Obviamente, solo lo puedes aplicar cuando tengas las opciones, ¿no? Porque también vas a utilizar las opciones para encontrar la solución. ¿Va? Venga. Ahora vamos a ver porque a mí ya me interesa que ustedes también aprendan bien. Entonces, vamos a ver también cómo se resuelve factorizando por si no tuvieras las opciones. ¿Va? Déjenme borrar esto. Pero además, ya rebasamos 50 mil likes. Con eso se ganaron el super hack. Pero también les dije que por cada 50 mil likes les mando un cofrecito del tesoro, ¿no? Entonces, aquí les va el cofrecito del tesoro. Ahí va, ahí va el cofrecito del tesoro. Ahorita, a los tres minutos lo van a poder abrir. Cuando termine aquí la cuenta regresiva, le pican, le pican aquí al cofrecito del tesoro para ganarse moneditas. ¿Va? Acuérdense que solamente están limitadas las monedas, así que tienen que estar bien al tiro para que sean ustedes los que se ganen las moneditas. ¿Vale? Venga. Vamos a resolverlo ahora por factorización. x al cuadrado menos 5x más 6 y en el denominador tenemos 2ax menos 6a. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es factorizar. Para factorizar lo de arriba vas a hacer lo siguiente, mira, es un trinomio al cuadrado. Entonces, la factorización te va a dar dos paréntesis, los colocas aquí y vas a hacer lo siguiente. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. Esa x la vas a colocar dentro de cada paréntesis. y ahora te vas a buscar dos números que multiplicados te den este 6. Pero sumados te tienen que dar este 5. Leo sus comentarios. ¿Qué números multiplicados te dan 6 y sumados te dan 5? Leo sus comentarios. Ok, 2 y 3 o 3 y 2. 2 por 3 da 6 y 2 más 3 da 5. Entonces, efectivamente esos son los números. Entonces, lo que vas a hacer es colocar aquí el 2 y acá el 3. O los puedes colocar al revés, primero el 3 y luego el 2. ¿Va? Ahora vas a checar los signos. Como la multiplicación te da positivo, tienes dos opciones. Ya sea que multipliques más por más porque eso te daría positivo o bien que multipliques menos por menos porque menos por menos también te da positivo. ¿Va? Tú necesitas que la suma te dé menos 5. Para que la suma sea negativa deberían de ser los dos negativos. Entonces, le vas a poner el menos a los dos números. ¿Vale? Menos 2 menos 3 te da menos 5. Menos por menos te da más y 2 por 3 te da 6. Ya tenemos factorizado lo de arriba. Para factorizar lo de abajo, vamos a factorizar por factor común. Fíjate que abajo los dos términos tienen la a pero además los dos términos tienen mitad. ¿Ya viste? Entonces, vas a tomar como factor común al 2 porque ambos tienen mitad y también a la a y vas a abrir un paréntesis y te vas a preguntar ¿por cuánto debo multiplicar 2a para que me dé esta x? Pues, por x. colocas el signo menos y luego te preguntas ¿por cuánto vas a multiplicar 2a para que te dé 6a? Pues, lo vas a multiplicar por 3. ¿Vale? Gracias, Hernández, por esa rosa. Muchísimas gracias. Y ya que tienes factorizado lo de arriba y lo de abajo, vas a poder simplificar. x menos 3 de arriba y x menos 3 de abajo como mi x se van. F en el chat. Y te va a quedar entonces simplemente x menos 2 en el numerador y en el denominador 2a que ya habíamos dicho que era esta solución. ¿Va? Ahí está. Así lo resolverías este ejercicio si lo hicieras por factorización. ¿De acuerdo? Entonces ya tienes dos estrategias. Lo puedes resolver por factorización o lo puedes resolver aplicando el super hack. Vámonos al ejercicio número 23. ¿Les gustan mis super hacks? Si les gustan mis super hacks, déjenme decirles que también tenemos super hacks para las ecuaciones cuadráticas. Entonces, si quieren que ahora les enseñe el super hack para las ecuaciones cuadráticas, pues tienen que volver a picarle a la pantalla porque ahora hay que llegar a 100.000 likes. Y vamos con este super hack. Este super hack a este super hack yo le llamo el super hack de las soluciones intrépidas. ¿Va? Fíjate, vamos a colocarlo aquí. Soluciones intrépidas. Este super hack consiste en que vamos a utilizar las soluciones de la ecuación cuadrática, pero no vamos a hacer lo que hacen los demás. O sea, hay quienes te dicen no debes aprender a resolver ecuaciones en tu examen. Lo único que vas a hacer es reemplazar las opciones y con eso vas a asegurar un punto en tu examen. La neta, en una ecuación cuadrática donde las soluciones son fracciones, eso no te va a servir. ¿Va? Lo que sí te puede servir es este hack. Gracias, Mark, por esos tacos. Muchísimas gracias. Lo que sí te puede servir es este super hack. Fíjate, este super hack consiste en lo siguiente. En una ecuación cuadrática se cumple que si tú tienes x1 más x2, o sea, la suma de las dos soluciones de una ecuación cuadrática, siempre te va a dar como resultado menos b dividido entre a. siempre, 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 siempre te va a dar como resultado esto. ¿Quién es a y quién es b, profe? Pues mira, nosotros sabemos que de una ecuación cuadrática el coeficiente del término cuadrático es a, el del término lineal es b y el término independiente es c. Pero aquí solamente necesitamos a b y a a. Vamos a evaluar nosotros esta propiedad. Para esta ecuación la suma de las dos soluciones me tiene que dar menos b dividido entre a. Colocas el menos, arriba colocas b que te da 16 y abajo colocas a que te da 4. Menos 16 entre 4 es 4. Quiere decir, quiere decir que si tú sumas las dos soluciones de esta ecuación cuadrática te tiene que dar como resultado menos 4. Hay ocasiones en las que ni siquiera vas a tener que hacer la suma porque mira, si tú sumas una fracción con un número entero el resultado no va a ser entero. ¿Va? La suma de las dos soluciones te tiene que dar un número entero menos 4. Una fracción más un entero no te va a dar un entero. Así que esta no puede ser la respuesta. Entero más fracción no te da entero. Esta no puede ser la respuesta. En el inciso C si tú sumas dos números positivos el resultado es positivo no negativo. Tú quieres que te dé menos 4. Tampoco va a ser la respuesta. Ya con eso tú sabes que la respuesta es la A. ¿De acuerdo? Porque ya descartaste las otras tres. Ahora fíjate te voy a demostrar que sumando estas dos cantidades vamos a obtener menos 4. Fíjate si tú sumas menos 3 medios con menos 5 medios vas a tener que romper este paréntesis con la ley de los signos. Entonces dejas aquí menos 3 medios más por menos te da menos dejas 5 medios y como tienen el mismo denominador el denominador se mantiene y menos 3 menos 5 pues te da menos 8. Menos entre más es menos y 8 entre 2 es 4. Cumple con la suma que tú querías que se obtuviera. Venga problema 24. El problema 24 dice lo siguiente la solución de la desigualdad ahí nos dan una desigualdad es ¿cómo vamos a resolver esa desigualdad? Para resolver esa desigualdad vamos a pasar todo todas las x de un solo lado entonces aquí voy a dejar este 3x esta x que estás sumando la puedes escribir restando del otro lado y del lado derecho te va a quedar el 6 y este 5 que estás restando lo vamos a pasar sumando ¿sale? Y ya de aquí vamos a hacer nosotros la operación 3x menos x te da 2x y del otro lado 6 más 5 te da 11 y de aquí el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo entonces esta x va a ser mayor que 11 y el 2 pues queda dividiendo x tiene que ser mayor que 11 medios así que marcamos la A la A de jove maría venga vámonos con el ejercicio 24 este ejercicio 24 dice lo siguiente el valor de x que resuelve este sistema de ecuaciones es fíjense cuando te pidan a ti el valor de una incógnita directamente en este caso nos están pidiendo el valor de x si nos piden el valor de x lo que te recomiendo que hagas es que elimines a y del sistema de ecuaciones gracias Enrique por esas rosas muchísimas 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 gracias bien gracias ya llevamos el 80% de la meta de rosas que puse muchas muchas gracias de todo corazón a todos los que han apoyado gracias 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 bien vamos a eliminar las yes de acuerdo tenemos que eliminar las yes como carambas vamos a eliminar las yes para eliminar las yes necesitamos llevar esas yes de tal manera que tengan el mismo coeficiente pero con signo contrario gracias Enrique y gracias Liz muchas gracias por sus rosas ya llegamos a la meta de rosas que eran 100 rosas en este live muchísimas 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 gracias bien ¿cómo podemos eliminar las yes de aquí muchachos? muchachitos chicuelos pues mira quiero que pienses en el mínimo común múltiplo de 4 y 3 aquí tenemos el 4 y acá tenemos el 3 ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 3? los leo mínimo común múltiplo de 4 y 3 12 exactamente el mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 12 ¿sale? entonces vamos a multiplicar ambas ecuaciones para que nos quede un 12 ahí donde está la y ¿va? entonces esto vamos a ponerle aquí una flechita acá también le vamos a poner una flechita y este lo debo de multiplicar por 3 ¿cierto? para que 4 por 3 me dé 12 y este 3 lo debo multiplicar por 4 para que 3 por 4 me dé 12 entonces 5 por 3 sería 15x menos 4 por 3 12y y 19 por 3 nos da 57 ¿va? acuérdense que para no alterar la igualdad debemos multiplicar ambos lados en la segunda 7 por 4 28 nos queda 28x más 3 por 4 me da más 12 y le ponemos la y y del otro lado 18 por 4 son 40 más 32 72 ¿cierto? y ahora vamos a sumar estas dos ecuaciones 15x más 28x me da 43x menos 12y más 12y como mi ex se van y del otro lado 57 más 72 aquí nos da 9 y 5 más 7 es 12 129 de ahí vamos a despejar a la x el 43 que está multiplicando a la x lo vamos a pasar dividiendo 129 sobre 43 y 129 sobre 43 nos da exactamente 3 así que la respuesta la respuesta es la de la de de duro dos horas haciéndolo bien no es cierto no perdón 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 se me fue el avión perdón chicos no era así era la de de diosito la de de diosito es la solución y todos comentan con un amen y ya quedó ya quedó resuelto el ejercicio va perdón chicos perdón perdón se me fue la onda ya estoy viejito y entonces de repente como que la canica me da vueltas ahí está chicos ahí está resuelto el ejercicio el ejercicio 25 va píquenle a la pantalla píquenle a la pantalla por favor chicos síganle picando a la pantalla acuérdense que por cada 50 mil likes les mando un cofre del tesoro y pues vamos en 137 mil falta poquito para llegar a los 150 mil compartan también chicos compartan este live píquenle aquí abajito al botón de compartir para apoyar este contenido la única manera de que salgamos del baneo pues es a través de la comunidad compartan mándenle este videito a sus contactos a su crush a sus compañeros de la escuela apoyen este contenido gracias 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 diego gracias por esos chiles muchísimas muchísimas gracias voy a poner otra meta de regalitos chicos si tienen la posibilidad de apoyar pueden pueden apoyar sale y gracias a todos los que mandaron regalitos gracias 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 por todo su apoyo ahora vamos a poner meta de chiles el profe quiere chile vamos a poner una meta de 50 chiles ahí está ahí está la nueva meta de likes 50 chiles venga problema número 26 de las gráficas siguientes cuál de las rectas trazadas no es una tangente gracias Mark muchas gracias por esos por esos chiles como chiles no estén albureando al profesor dejen que el profesor se alburee solito venga acuérdense que una recta tangente las rectas tangentes son aquellas rectas que solamente tocan un punto de la curva esta recta solamente toca un punto de la curva esta solo toca un punto de la curva aquí en realidad tenemos dos curvaturas esta sería la primer curvatura y esta sería la segunda curvatura porque tienen como diferente concavidad y justamente esta recta pasa por un punto donde coinciden las dos curvaturas al final solo toca un punto en cambio esta toca uno dos y tres puntos ¿no? de hecho toca dos puntos de esta curvatura y dos puntos de esta curvatura esta no es tangente como me piden la que no sea tangente pues es la número uno así que marcamos la A la A de acto acto no otra vez profe no profe profe cálmese todavía es horario familiar marcamos la A de amor 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 nació de ti nació de mí de la esperanza amor 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 nació de Dios para los dos nació del alma gracias elis gracias por esos chiles muchísimas muchísimas gracias gracias por esos chiles que bien canta el prof gracias llegar muchas 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 gracias venga vámonos vámonos elis gracias gracias por esos chiles lo tengo en mi bocina perfecto isa no hay que dejar dormir a tus vecinos siguiente problema problema 27 el problema 27 nos pide expresar 45 grados en radianes va 45 grados en radianes hay dos maneras muy fáciles de resolver este ejercicio yo te recomiendo esta forma porque va a ser la manera digamos en la que vas a aprender mejor la equivalencia de grados a radianes fíjate si tú tienes en un plano cartesiano un círculo un círculo unitario déjenme mover este círculo porque el centro del círculo debe de ser el origen entonces más o menos ahí queda el círculo bien centradito nosotros sabemos que dar la vuelta completa en una circunferencia es equivalente a 360 grados y en radianes eso es equivalente a 2 pi radianes es equivalente a 2 pi radianes la mitad ya llegamos a 150 mil likes chicos gracias gracias ahí les va el siguiente cofrecito del tesoro gracias sin a días gracias por ese arroz ese chile muchísimas gracias la mitad de 360 serían 180 y eso equivaldría a la mitad de 2 pi la mitad de 2 pi pues es pi radianes 2 pi la mitad es pi vale la mitad de 180 son 90 grados y la mitad de pi pues sería un medio un medio de pi entonces 90 grados equivale a un medio de pi radianes y la mitad de 90 grados pues son 45 grados que sería equivalente a la mitad de un medio de pi y cuánto vale la mitad de un medio chicos a ver leo sus comentarios la mitad de un medio a cuánto equivale los leo un cuarto exactamente la mitad de un medio es un cuarto un cuarto de pi radianes por lo tanto la respuesta es la a la a de hay amor divino pronto tienes que volver a mí gracias gracias gothic free gracias por esa rosa muchísimas 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 gracias vámonos al siguiente siguiente problemita caritze gracias por ese chile ya vamos a llegar también a la meta de chiles a la meta de chiles como el profe es bien goloso ahí sí luego luego mandaron los chiles venga problema número 28 la función que tiene un desplazamiento de fase de pi unidades a la derecha es fíjense cuál dirían ustedes que es la respuesta en este inciso en este problema 28 cuáles gracias diego por ese chile los problemas de seno vienen en todas las áreas sí el temario de matemáticas es el mismo para las cuatro áreas de la unan bueno excepto por cálculo diferencial y cálculo integral que lo ponen sólo en área 1 y área 2 pero el resto del temario es el mismo para las cuatro áreas fíjense cuando tú tienes una función trigonométrica y tú le añades pi o le quitas pi o multiplicas pi por x o multiplicas pi por el seno aquí lo que está sucediendo es que le estás haciendo algunas modificaciones a la gráfica cuando tú multiplicas la función trigonométrica por el seno esto te va a afectar lo que conocemos como la amplitud la amplitud de la gráfica se va a ver modificada va gracias tiago gracias vela por esos regalitos muchas 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 gracias cuando tú multipliques a la variable x por pi gracias lis por ese chile lo que se va a ver afectado ahora va a ser el periodo el periodo de la función va nelson gracias por esa rosa también y en cambio gracias y plali con ese chile llegamos a la meta llegamos a la meta de 50 chiles para el profe luis cuando tú les restas o les sumas pi generas un desplazamiento de fase va y tanto la resta como la suma genera desplazamiento de fase pero el desplazamiento de fase puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha y es opuesto al signo si tú tienes una resta el desplazamiento de fase es a la derecha si tú tienes una suma el desplazamiento de fase es a la izquierda ¿de acuerdo? entonces aquí como nos piden desplazamiento de fase a la derecha va a ser el inciso a así que marcamos la A la A de amorcito corazón yo tengo tentación de un beso ahí está chicuelos ahí está ahí está resuelto el ejercicio venga problema número 29 el problema 29 dice lo siguiente la distancia entre los puntos 2,5 y 4, menos 1 es aquí pregunta user que si hay un hack para la pregunta 29 pues mira el hack que yo te no es un hack como tal pero yo te sugeriría yo te sugeriría que aquí apliques un pitagorazo ¿por qué un pitagorazo? porque puede resultar un poco más rápido que aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos vamos a aplicar el pitagorazo ¿va? fíjate lo que vas a hacer es poner aquí el plano cartesiano y vas a ubicar los dos puntos el primer punto tiene coordenadas 2,5 por aquí estaría el 2 por acá estaría el 5 y aquí tendrías el punto P y el punto Q tiene coordenadas 4, menos 1 por aquí estaría el 4 el menos 1 estaría por aquí y aquí tendrías el punto Q la distancia que tú quieres calcular es esta la distancia desde P hasta Q y aquí yo te recomiendo que te construyas un triángulo rectángulo mira aquí puedes trazarte un triángulo rectángulo bien bonito y puedes encontrar las medidas de sus catetos de una manera bien sencilla de aquí para acá tienes que avanzar dos lugares si estás en el 2 y quieres llegar al 4 tienes que avanzar dos lugares ese cateto mide 2 y de aquí para acá tienes que avanzar un lugar para llegar al 0 y luego 5 lugares para llegar al 5 o sea que tienes que avanzar en total 6 lugares la distancia que quieres calcular es esta puedes aplicar el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa era equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos ¿sale? y entonces la hipotenusa es la D A cuadrada sería el 2 2 al cuadrado B cuadrada sería 6 al cuadrado y listo ya puedes resolver esto para despejar a D y obtener esa distancia te va a quedar que distancia al cuadrado será 2 al cuadrado 4 6 al cuadrado 36 4 más 36 te da 40 y el cuadrado lo puedes escribir del otro lado como raíz cuadrada la distancia que buscas es raíz de 40 marcamos la D la D de dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena ahí está como supe cuál es A y cuál es B da lo mismo en realidad para los catetos da lo mismo tú puedes decir que este es A y que este es B o si tú quieres puedes decir que este es A y este es B como se van a sumar no te va a alterar el resultado ¿de acuerdo? entonces cuando es una suma tú puedes utilizar a A y a B con el cateto que tú quieras ¿sale? Jonathan pregunta por otro método ¿cuál sería el otro método? pues mira el otro método Jonathan sería aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos que en realidad la fórmula de distancia entre dos puntos se deduce del teorema de Pitágoras ¿va? por eso al final de cuentas es lo mismo a mí casi no me gusta memorizar fórmulas entonces por eso procuro no usar fórmulas pero ya después de tanto tiempo dando clases pues ya algunas fórmulas se me han quedado pegadas la fórmula de distancia entre dos puntos es esta distancia igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado esa es la fórmula de distancia entre dos puntos si tú te sabes esta fórmula pues ya nada más reemplazas este sería x1 y1 este sería x2 y2 obviamente la primer limitante es saberse la fórmula ¿no? entonces si ya te la sabes pues entonces ahora sí reemplazas x2 es el 4 menos x1 que es el 2 elevado al cuadrado y2 es el menos 1 menos y1 que es el 5 al cuadrado haces las operaciones 4 menos 2 te queda 2 al cuadrado más menos 1 menos 5 te da menos 6 al cuadrado 2 al cuadrado es 4 menos 6 al cuadrado te da positivo porque cuando tienes un número negativo que se eleva al cuadrado te va a dar positivo porque menos por menos es más 6 por 6 36 y finalmente 4 más 36 te da 40 y llegamos al mismo resultado venga este problemita nos pide calcular el punto medio nenis el punto medio del segmento que une estos puntos ¿va? ¿cómo carambas? ¿cómo carambas? vamos a calcular el punto medio nenis pues mira aquí podemos aplicar un super hack en realidad no es un super hack porque este es este es el super hack más bobo que tengo pero a este super hack yo le llamo PTM ¿qué significa PTM chicos? a ver díganme ustedes ¿qué significa PTM? leo sus comentarios ¿qué caramba significará PTM? a ver ¿qué opinan? ¿qué significa PTM? no William no 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 PTM es punto medio punto medio no sé qué carambas tienen en la cabeza ustedes PTM es punto medio nenis punto medio ¿va? para calcular el punto medio para calcular el punto medio lo que vamos a hacer es simplemente promediar vas a promediar los valores de X y vas a promediar los valores de Y yo te pregunto ¿cómo chiflados se calcula un promedio? leo sus comentarios ¿cómo caramba se calcula un promedio? gracias por sus regalitos chicos ya les mandé el cofre del tesoro por los 200 mil likes y pues ya vamos a subir este live a mi canal de YouTube ¿sale? ¿cómo se calcula un promedio? ¿quién me dice? ¿quién me dice cómo carambas calculamos un promedio? exacto user sumando tomo todos los datos y dividiendo entre el número de datos ¿va? vamos a sumar todos los datos y vamos a dividir entre el número de datos tengo dos puntos o sea que voy a tener dos datos ¿va? voy a sumar el dato en X con el dato en X entonces me queda 2M más 2M como son dos datos pues voy a dividir entre dos ¿de acuerdo? no es otra cosa más que un promedio sumo los dos datos en X y divido entre dos ¿va? y hago lo mismo para Y voy a sumar M más 1 con M menos 1 entonces pongo aquí M más 1 más M menos 1 como son dos datos voy a dividir entre dos ¿de acuerdo? hago las operaciones para calcular el punto medio Nenis 2M más 2M 4M se va a dividir entre dos M más M 2M pero este 1 y este menos 1 como mi X se van ¿de acuerdo? F en el chat y abajo se queda el 2 y ya finalmente puedo hacer la división 4 entre 2 4 entre 2 me da 2 dejo la M 2 entre 2 me da 1 así que me queda solo 1M pero no es necesario poner el 1 la respuesta es 2M coma M marcamos la C la C de Cristo es la solución y todos comentan con un amen 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 venga problema 31 vámonos al problema número 31 el problema número 31 dice lo siguiente la ecuación ordinaria de la mediatriz del siguiente triángulo trazada desde el lado AB es y yo sabía que eso me lo iban a preguntar o yo sabía que eso se lo iban a preguntar a ustedes mismos profe que chingados es la mediatriz ¿sale? estaría curioso verlo actuar con lo de los chiles no Isa eso no lo podríamos actuar aquí en TikTok ¿verdad? para eso habría que abrirse el OF del profe Luis ¿qué chingados es la mediatriz chicos? a ver ¿alguien sabe lo que es la mediatriz? ¿alguien sabe qué carambolas es la mediatriz? ¿nadie? ¿nadie sabe qué es la mediatriz? fíjate la mediatriz escucha bien escucha bien ¿va? gracias Vela por esos heladitos muchas 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 gracias la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de otra recta y además es perpendicular a ella ¿sale? debe de cumplir esas dos condiciones pasa por el punto medio de una recta y es perpendicular a esa recta ¿va? entonces aquí me piden encontrar la ecuación de la mediatriz trazada desde el lado AB aquí tenemos el lado AB este es el punto A este es el punto B este es el lado AB como me dan como me dan una cuadrícula se ve claramente que este sería el punto medio ¿están de acuerdo Nenis? ese es el punto medio ¿va? ahora como chihuahuas voy a trazar una recta perpendicular a la recta AB fíjate ¿estás de acuerdo conmigo que si yo quiero llegar de este punto al punto B puedo trazarme aquí este triangulito ¿estás de acuerdo? ese triangulito que acabo de dibujar ahí me estaría indicando el avance desde este punto hasta el punto B ¿va? y la hipotenusa de ese triangulito coincide con la inclinación coincide con la inclinación de la recta AB ¿va? me voy a traer este triangulito lo voy a duplicar y este triangulito lo voy a traer de este lado ¿sale? ahí está como yo necesito que la recta sea perpendicular o sea que forme 90 grados con la otra recta voy a agarrar y voy a rotar este triangulito 90 grados ¿va? este triangulito lo voy a rotar 90 grados y díganme ustedes si no es cierto que ese triangulito me quedaría así este sería el triangulito si lo roto 90 grados ¿sí o no? ¿están de acuerdo? la hipotenusa las hipotenusas de estos triangulitos forman un ángulo de 90 grados mira si yo pongo aquí los dos triangulitos juntos aquí se me forma un ángulo de 90 grados ¿va? ¿lo ven? entonces ¿qué es lo que debo de hacer para trazar la recta perpendicular que yo quiero? pues lo que debo de hacer es dibujar triangulitos como este triangulitos como este los voy a dibujar saliendo de aquí aquí está el primer triangulito ¿va? la hipotenusa es lo que me interesa porque esta hipotenusa es la que va a llevar la inclinación que necesito puedo dibujar otro triangulito igual acá ¿va? ahí está y esas hipotenusas coinciden ¿va? entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente trazar esta recta esta es la ecuación esta es la recta que yo busco ¿va? esa recta azul es la recta que me están preguntando ¿de acuerdo? gracias Santiago por esas rosas muchas 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 gracias quieren que lo repitamos porque veo que ya están chillando profe no lo entiendo profe no capto profe por favor este es el hack user perdón yaquisita perdón o sea ustedes si me pueden alburear ustedes si pueden decirme de cosas y yo no puedo caricaturizarlos se pasan de veras que chillones me salieron muy bien muy bien muy bien vamos a repetirlo nuevamente ¿sale? vamos a repetirlo nuevamente pero necesito que presten mucha atención ¿va? a ver ya les dije lo que es la mediatriz repítanme ustedes lo que es la mediatriz ¿qué dijimos que era la mediatriz? ¿cuál es el significado de la mediatriz? díganme díganme ustedes chicuelos ¿cuál es el significado de la mediatriz? ¿qué carambas significa la mediatriz? exacto es lo que nos dice Pablo la mediatriz es una recta perpendicular a un segmento acuérdense que perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados y que pasa por el punto medio del segmento ¿de acuerdo? es una recta perpendicular a un segmento y que pasa por el punto medio aquí me dicen que quiero la mediatriz trazada desde el lado AB este es el lado AB aquí está el punto A aquí está el punto B este es el lado AB entonces yo necesito dibujarme una recta perpendicular a este segmento ¿de acuerdo? ¿cómo voy a dibujarme esa recta perpendicular? pues muy fácil mira primero el punto medio es este entonces la recta va a pasar por aquí ¿estamos de acuerdo? la recta que yo busco va a pasar por este punto este es el punto medio ¿sale? ahora ¿cómo voy a trazar la recta perpendicular? una opción es que no hay otra forma Lu a la de a fuerzas tiene que ser con los triángulos porque ¿cómo dibujo una recta perpendicular? si yo me trazo una recta así no estoy seguro de que esas rectas sean perpendiculares si yo me trazo una recta así pues no son perpendiculares si yo me trazo una recta así no son perpendiculares ¿va? hay una infinidad de rectas que van a pasar por este punto pero solo una de ellas es perpendicular ¿va? entonces la estrategia para encontrar rectas perpendiculares es bien sencilla para eso sirve el teorema de Pitágoras para eso sirven los triángulos rectángulos fíjate voy a borrar estas rectas que ya no me sirven piensen 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 en un triangulito lo voy a dibujar de verde un triangulito que vaya de este punto a este punto ¿va? un triángulo rectángulo que vaya de ese punto al punto B ¿cuál va a ser ese triángulo? pues lo puedo dibujar así me estoy estoy aprovechando en este caso la cuadrícula que me dan ¿ya viste? ese triángulo rectángulo tiene como hipotenusa una recta que coincide con la recta AB voy a copiarme este triángulo y lo voy a colocar acá ¿sale? aquí tengo ese triangulito para que yo conozca una recta perpendicular voy a rotar este triangulito 90 grados ¿sale? lo voy a rotar 90 grados puede ser en la dirección que yo quiera si yo volteo este triangulito 90 grados ¿están de acuerdo que me quedaría así? fans de eso es nada más para que no se amontone todo acá por eso dibujo los triangulitos afuera ahora quiero que observen que cuando yo sobrepongo estos triángulos aquí se forma un ángulo recto entre las dos hipotenusas esta hipotenusa de aquí y esta hipotenusa de acá de los dos triángulos hacen que aquí se forme un ángulo recto porque lo roté 90 grados ¿va? si tiago el triángulo rectángulo también puede ser de A al punto medio porque fíjate que justamente aquí lo que ustedes tienen que observar es que este triangulito verde también lo tendrían acá ¿ya vieron? de hecho ese triangulito verde también lo tendrían acá todas esas hipotenusas coinciden ¿ya vieron? entonces con esto yo ya sé que lo que a mí me interesaría sería este triángulo este triángulo de aquí si yo lo dibujo acá si yo lo traspaso para acá me va a formar la recta perpendicular la recta perpendicular que busco es esta esa es la recta perpendicular ¿ya vieron? aquí se está formando finalmente el ángulo de 90 grados aquí está el ángulo de 90 grados ¿va? lo que yo quiero encontrar es la ecuación de esta recta esto es lo que me están pidiendo ¿cuál es la ecuación ordinaria de la mediatriz? esta recta es la mediatriz ¿va? y entonces ya de aquí nosotros podemos encontrar la información me piden la ecuación ordinaria la ecuación ordinaria de la recta tiene el siguiente formato la ecuación ordinaria tiene el formato y igual a m x más b y igual a m x más b ¿sale? la b es el cruce con y y aquí claramente observo donde está cruzando al eje y significa que el cruce con y sería 1 2 3 4 y 5 el cruce con y sería en 5 con esto ya sé cuál es la respuesta porque de las opciones que tengo aquí solamente hay una que me indica que el cruce con y está en más 5 ¿va? con esto ya tenemos el cruce con y ¿va? ahora ¿cómo puedo encontrar la pendiente? la pendiente también se puede encontrar de una manera muy fácil la pendiente de una recta se calcula dividiendo lo que avanzas en y entre lo que avanzas en x para llegar de un punto al otro de la de la ecuación perdón de la recta mira si tú quieres avanzar de este punto a este punto vas a avanzar dos lugares hacia abajo estos dos lugares que avanzas hacia abajo son delta y como los avanzas hacia abajo es negativo ¿va? entonces delta y vale menos 2 y luego avanzas un lugar a la derecha este es delta x delta x como fue un lugar a la derecha delta x vale 1 menos entre más te da menos y 2 entre 1 te da 2 la pendiente la pendiente de esta recta es menos 2 y ese menos 2 lo tienes aquí ¿vale? la ecuación de la recta te va a quedar entonces menos 2x porque es la pendiente por x más el cruce con el eje y ¿sale? y ya quedó no está difícil user no está difícil ¿sabes qué es lo que pasa? lo que lo que hace falta aquí es que desarrollen habilidad espacial ¿se acuerdan cuando hicieron su examen de comipems? en su examen de comipems venían preguntas donde te decían si esta figura la rotas 90 grados o si esta figura la rotas 180 grados ¿qué figura obtendrías? ¿no? y muchas veces esos temas se los brincaron en el comipems ¿va? entonces no es difícil no es difícil la verdad es que está muy 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 fácil nada más es cuestión de que sepan la definición de la mediatriz y de que sepan el significado de la pendiente y de la ordenada al origen ¿va? gracias manzanilla gracias por esa rosa muchas 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 gracias venga vamos a meterle nitro manzanilla te quedaste seleccionado en el politécnico mucho éxito gracias gracias por compartir con nosotros ese ese gran logro te deseo mucho éxito en el politécnico la vas a armar la vas a armar bastante bien venga este problemita dice la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el origen y radio r está dada por vamos a ver cuando tú tienes una circunferencia que tiene centro en el origen su ecuación va a tener el formato x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado y ya de aquí simplemente como las respuestas están igualadas a cero vas a pasar ese radio al cuadrado al lado izquierdo pasaría restando entonces te va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos radio al cuadrado igual a cero así que la respuesta va a ser la b del bicho la b del bicho es la solución y todos comentan con un su y ya quedó ya quedó resuelto el ejercicio ¿no? fácil 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 pregunta 33 la ecuación de la parábola con vértice en el origen eje focal paralelo al eje y y que pasa por el punto cuatro coma menos dos es fíjense la ecuación de la parábola con vértice en el origen y eje focal paralelo al eje y en este caso te están diciendo que tú tienes una parábola en el plano cartesiano aquí está el vértice está en el origen el vértice estaría aquí y el eje focal es paralelo al eje y en realidad no es paralelo al eje y es el eje y el eje focal va a pasar por el eje y entonces aquí tú tienes este eje focal eso te indica que lo que tú tendrías es una parábola vertical ya sea que abra hacia arriba o que abra hacia abajo vale para eso nos va a servir el punto que nos dan aquí el punto es cuatro coma menos dos por aquí estaría el cuatro por aquí estaría el menos dos significa que la parábola pasa por este punto de acuerdo cómo sería su gráfica pues la gráfica de esta parábola sería más o menos así va déjenla la hago más gordita más o menos así va a ser la gráfica de la parábola que nosotros estamos buscando vale bueno ahí no pasó exactamente por el punto p pero pues si pongo el cuatro más acá ahora sí pasa ahí está ahora sí pasa por el punto p que tiene coordenadas cuatro coma menos dos vale y déjenme borrar lo demás esto ya no lo necesitamos ahí está queremos encontrar la ecuación de esa parábola de acuerdo esta parábola es una parábola vertical ¿por qué vertical? pues porque el eje de simetría es vertical cuando tienes una parábola vertical que tiene centro en el origen vas a tener la siguiente ecuación cuando tiene cuando es vertical la x está elevada al cuadrado y esto va a ser equivalente a cuatro multiplicado por un parámetro que se llama p y esto multiplicado por y este es el formato de la ecuación ordinaria de una parábola vertical con vértice en el origen ¿de acuerdo? esta es la ecuación de una parábola vertical con vértice en el origen ahora para que yo conozca la ecuación de esta parábola necesito saber cuánto vale el parámetro p la única información que me dan es un punto por el que pasa la recta y este punto justamente tiene coordenadas x coma y entonces voy a meter el valor de x aquí me quedaría cuatro al cuadrado que va a ser igual a cuatro por p que no lo conozco y voy a meter el valor de y que sería menos dos y de ahí voy a despejar a p para conocer su valor cuatro al cuadrado es dieciséis más por menos es menos cuatro por dos es ocho y colocamos a p el menos ocho que está multiplicando a p lo vamos a pasar al otro lado dividiendo cuando pasa dividiendo mantiene su signo y ya de aquí hacemos la operación más entre menos da menos y dieciséis entre ocho da dos así que p vale menos dos va como ya sé que p vale menos dos otra vez me voy a regresar a este formatito y de aquí voy a reemplazar el menos dos me va a quedar x al cuadrado igual a cuatro en lugar de p coloco ya el menos dos que ya calculé y luego coloco la y me va a quedar x cuadrada igual más por menos menos cuatro por dos ocho y aquí dejamos la y y esa es la ecuación x cuadrada igual a menos ocho y marcamos la a la a de aleluya 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 menor que tres si en mi canal de youtube subo algunos de los lives que hago aquí después los vuelvo a subir a mi canal de youtube así que puedes echarle un ojito a mi canal de youtube y ahí 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 puedes ver varios de los lives que he hecho aquí en tiktok va en youtube me encuentran como el profe Luis Chicuelos vayan a suscribirse y este bueno no ahorita ahorita que terminemos el live van y se suscriben a mi canal de youtube sale venga vamos a meterle nitro problema 34 la ecuación de la parábola con vértice 3,4 parámetro p igual a 5 y eje focal paralelo al eje y sale en qué horario son mis lives después de las 9 de la noche a veces empiezo puntual a las 9 a veces 9 y media hoy empezamos casi después de las 10 de la noche sale este ejercicio también me vuelve a decir que el eje focal de esta parábola es paralelo al eje y entonces como este eje es paralelo al eje y esto significa que yo tengo una parábola una parábola vertical como en el ejercicio de arriba pero ahora el vértice no está en el origen ahora el vértice tiene coordenadas 3,4 cuando tú tienes una parábola que es vertical perdón y que tiene vértice fuera del origen ahora su ecuación va a ser la siguiente el formato de su ecuación ordinaria va a ser x menos h elevado al cuadrado va a ser igual a 4 por el parámetro p multiplicado por y menos k ese es el formato de la ecuación ordinaria de la parábola vertical cuando tiene vértice fuera del origen y resulta que las coordenadas del vértice son justamente h coma k entonces este vato es h y este vato es k vale lo único que vas a hacer es reemplazar la información x menos h h vale 3 se va a elevar al cuadrado y esto va a ser equivalente a 4 en lugar de p vamos a colocar el 5 que nos dicen que debe de estar aquí es el valor de p por y menos k y k es este 4 entonces me queda y menos 4 y lo que vamos a hacer es resolver las operaciones ¿va? vamos simplemente a resolver las operaciones x menos 3 al cuadrado esto es un binomio al cuadrado que se desarrolla cuadrado del primero doble del primero por el segundo y cuadrado del segundo en el otro lado 4 por 5 es 20 que va a multiplicar a y menos 4 esto lo sigo dejando igual de momento no le voy a hacer nada y aquí multiplico el 20 por lo del paréntesis 20 por y 20 y más por menos menos 20 por 4 80 y finalmente vamos a pasar todo al lado izquierdo me va a quedar x cuadrada menos 6x 20 y lo vamos a pasar restando más 9 y el 80 lo vamos a pasar sumando me va a quedar 0 del lado derecho y finalmente puedo juntar estos números voy a tener x cuadrada menos 6x menos 20y y 9 más 8 89 y esto va a ser igual a 0 así que la respuesta x cuadrada menos 6x menos 20y más 89 la tenemos en la A la A de yo sé que estos temas son difíciles chicos pero fíjense que de geometría analítica es de lo que más preguntas vienen en el examen de la UNAM en la sección de matemáticas en mi canal de youtube tengo un curso completo de matemáticas para el examen de la UNAM así que yo sé que en este ratito donde nada más estoy resolviendo estos ejercicios difícilmente van a entender estos temas de parábola de elipse de circunferencia cuando es horizontal cuando es vertical porque pues obviamente es mucho contenido échenle un ojito échenle un ojito a mi canal de youtube ahí tengo un curso completo de matemáticas para tu examen de admisión a la UNAM y ahí vas a poder repasar y aprender estos temas ¿sale? entonces ahí está el curso completo ahí vienen las clasecitas y si quieres tomar clases en vivo conmigo y con otros profesores de todas las materias para tu examen a la UNAM mira tengo un curso completo este curso completo para tu examen de admisión a las diferentes universidades tiene inicios cada mes mi próximo inicio de curso es el este el 3 de noviembre entonces me puedes mandar un mensajito a mi página de facebook o a mi instagram un mensajito que diga profe quiero entrar a la universidad y ahí te mando toda la información de mi curso ¿va? ahí abarcamos todos los temas desde lo más básico hasta lo más avanzado ¿de acuerdo? mándame mensajito el mensajito tiene que decir profe quiero entrar a la universidad y ya te mando yo toda la información de este curso ¿va? profe ¿por qué materia recomiendo empezar el examen? el examen lo debes resolver así como viene ¿sale? por ahí he escuchado muchos consejos que te dan que te dicen empieza con la materia que se te haga más fácil eso lo que va a hacer es que te que te este que pierdas tiempo ¿por qué? porque vas a ojear primero el examen para encontrar la materia ahí vas a perder unos dos o tres minutos y luego vas a correr el riesgo de que te desfases en las preguntas ¿sale? si tú quieres empezar por ejemplo con historia e historia empieza en la pregunta ochenta vas a empezar a leer la pregunta ochenta pero tu cerebro te va a empezar a decir que esa es la primera pregunta que estás respondiendo y cuando respondas cuando llenes el circulito en tu hoja de respuestas muy probablemente te vas a equivocar y vas a responder en la primer en la primer preguntita del examen se te van a desfasar las preguntas se te van a desfasar más bien las respuestas y eso va a ser que cuando te des cuenta vas a entrar en este en nervios totales y pues vas a perder mucho tiempo no lo hagas no empieces con la pregunta con la con la materia que se te haga más fácil de todas formas vas a responder todo de todas formas la idea es que respondas todas las materias entonces empieza con la primer materia que venga en el examen ¿sale? no te busques no te saltes preguntas no ese tipo de consejos son los peores que pueden seguir para sus exámenes de admisión jm en mi canal en mi canal de youtube está el curso completo ahí les explico todas las fórmulas para que las puedan deducir y para que las puedan tener a la mano problema 35 ¿qué ecuación corresponde a la siguiente gráfica? vamos a ver ¿cuál es la ecuación que corresponde a la siguiente gráfica? esta es una hipérbola y esta es una hipérbola que tiene centro en el origen cuando tienes hipérbolas con centro en el origen vas a tener puedes tener el siguiente formato podrías tener x cuadrada menos y cuadrada igual a 1 o podrías tener y cuadrada menos x cuadrada igual a 1 cuando tienes a la x positiva significa que es una hipérbola horizontal cuando tienes a la y cuadrada positiva significa que es vertical es horizontal cuando los dos vértices están alineados horizontalmente entonces al final nosotros deberíamos de encontrar esto en las respuestas x cuadrada menos y cuadrada igual a 1 así que la respuesta es la c de cristo la c de cristo es la solución y todos comentan con un y ya quedó resuelto ya quedó resuelto este ejercicio va venga todavía nos falta más o menos varias preguntitas así que nitro vamos a meterle nitro la ecuación aquí me dan una ecuación representa una uy no se ve ahí está ya se ve la ecuación y cuadrada más 8x menos 6y más 25 igual a 0 representa una pues mira solamente tienes una incógnita elevada al cuadrado cuando tengas una ecuación de este estilo y sólo una incógnita esté elevada al cuadrado entonces vas a tener una parábola no hay más de acuerdo si tienes una ecuación con dos incógnitas y solamente una de las incógnitas esté elevada al cuadrado tienes una parábola va ahí está no hay más tienes una parábola 37 completa la siguiente frase sospecho que esta pregunta está medio mal redactada pero bueno la condición que debe cumplir x cuando se aproxima a b para que f de x se acerque al límite l es que la neta la neta la neta esto está medio rebuscado pero aquí lo único que te piden o lo único que tú tienes que saber es que cuando un límite cuando un límite existe y en esa función el punto al cual estás calculando el límite también existe significa que la incógnita debe de ser equivalente a b deben valer lo mismo ¿de acuerdo? deben de valer lo mismo la condición que debe de cumplir x cuando se aproxima a b para que la función se acerque a ese límite es que x y b tienen que ser igualitas tienen que ser iguales ¿de acuerdo? y ya quedó ya tenemos resuelto este ejercicio ¿va? 38 derivadas derivadas profe usted explica todas las materias para el examen o tenemos más personas en total somos 5 profesores 5 profesores los que abarcamos todas las materias ¿va? venga para derivar esta función es bien fácil la derivada de esta función la vamos a hacer con el siguiente con las siguientes formulitas fíjate hay una formulita que te dice que cuando tú tienes que derivar x elevado a una potencia te va a dar como resultado n por x a la n menos 1 cuando tú tengas que derivar una constante por x el resultado va a ser simplemente esa constante y cuando tú tengas que derivar una constante solita su derivada te da 0 entonces este término lo vamos a derivar con la primer fórmula nos va a quedar entonces la potencia la bajas multiplicando entonces este 3 lo bajas multiplicando te va a quedar 3 colocas la x y le restas 1 al exponente 3 menos 1 te da 2 ¿va? más la derivada de 8x la derivada de 8x es simplemente la constante o sea que en este caso sería 8 y la derivada de 5 sería 0 ya no es necesario ponerlo así que nos quedamos con esto y marcamos la B del bicho la B del bicho es la solución y todos comentan con un su 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 todo va el curso quiero verte en la universidad co fresco te sirve para el acredita bach abarca todos los temas vale 39 la derivada de esta función es para derivar esta función aquí nosotros tenemos una función elevada a un exponente aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente cuando tú tienes que derivar una función elevada a un exponente vas a tener n por la misma función le restas 1 a la potencia y luego multiplicas por la derivada de la función entonces aquí nuestra función es u u sería 2x cúbica más 5 y su derivada va a ser la siguiente este 3 lo bajas multiplicando al 2 3 por 2 te da 6 dejas la x y le restas 1 a la potencia y la derivada de 5 te da 0 ¿de acuerdo? y ya de aquí vamos a aplicar la formulita la derivada va a ser de acuerdo a la fórmula es este 4 lo bajas multiplicando dejas a u u sería 2x cúbica más 5 le restas 1 al exponente a 4 le restamos 1 nos da 3 y la derivada de u que es 6x cuadrada y por último puedes multiplicar este 4 por 6x cuadrada 4 por 6 te da 24 pones la x cuadrada y todo lo demás lo mantienes 2x cúbica más 5 al cubo así que la respuesta es la d de diosito ¿sale? la d de diosito es la solución y todos comentan con un amen user para área 3 en vez de este tema que viene nada de hecho para área 3 son menos preguntas de matemáticas ¿va? área 3 te evalúa hasta hasta geometría analítica y ahí termina la parte de matemáticas son menos preguntas de matemáticas para área 3 si no me equivoco son 18 preguntas de matemáticas para área 3 y para área 1 creo que son 24 o 26 algo así ¿va? entonces este pues eso eso chicuelos ¿va? venga problema 40 el problema 40 dice el movimiento de una partícula está regido por la expresión y ahí me dan la expresión ¿qué depende del tiempo medido en segundos? la pregunta es ¿cuál es la velocidad de la partícula en t igual a 3 segundos? ¿va? en t igual a 3 segundos vamos a ver entonces el movimiento de una partícula está regido por esta expresión pero esta expresión te da la posición con respecto al tiempo cuando tú tienes la posición con respecto al tiempo y derivas esa posición ¿va? obtienes como resultado la velocidad como aquí te están preguntando la velocidad pues vas a tener que derivar ¿de acuerdo? entonces vamos a derivar esta expresión ya la sabemos derivar voy a poner entonces aquí que la velocidad va a ser igual a la derivada de la función que me están dando el 2 baja multiplicando al 16 me da 32 colocamos la t le restamos 1 me queda lo mismo la derivada de 6t es simplemente 6 y la derivada de 12 es 0 ahí ya tengo una función para la velocidad ahora lo que vamos a hacer es que la velocidad simplemente la vamos a calcular reemplazando el valor de t t vale 3 te va a quedar entonces 32 por 3 más 6 32 por 3 te da 96 más 6 te da como resultado 102 y como es velocidad son metros sobre segundo así que marcamos la c de Cristo la c de Cristo es la solución y todos comentan con un amen y ya quedó ya quedó resuelto el ejercicio ¿va? user el número de preguntas en el examen varían depende de cada área mira aquí tengo en mi computadora abierta una guía de área 2 en área 2 son 24 preguntas de matemáticas y acá tengo una de área 3 ah no tienes razón tienes razón para área 3 también son 24 preguntas de matemáticas tienes toda la razón también son 24 preguntas de matemáticas para área 3 es para área 4 donde son un poco menos entonces para área 3 también son 24 ¿va? entonces al final van a ser más preguntas de geometría analítica si es de área 3 este a ver a ver a ver es que aquí tengo abierto una guía sí para área 3 también son 24 preguntas entonces ¿va? entonces sí tienes razón también son 24 preguntas venga problema 41 la expresión y otra vez me dan una función pero ahora contiene una función trigonométrica es una función de posición del movimiento armónico y me preguntan la expresión para la aceleración es este es muy parecido al problemita de arriba mira cuando tú tienes posición y derivas la posición te va a dar como resultado la velocidad y si lo vuelves a derivar te va a dar como resultado la aceleración ¿de acuerdo? aquí vamos a tener que derivar una función trigonométrica te pongo aquí las formulitas si tú quieres derivar al coseno de una función te va a dar como resultado u' la derivada de la función multiplicada por el seno pero queda negativo entonces más bien te lo voy a poner así menos u' multiplicada por el seno de u y vamos a ocupar también esta fórmula si tú quieres derivar al seno te va a dar u' por el coseno de u es decir la derivada del coseno es el seno la derivada del seno es el coseno y eso lo vas a multiplicar por la derivada del argumento ¿va? entonces ¿qué nos va a quedar? nosotros tenemos la función f de t igual al coseno de 2t más 3 vamos a tener que obtener la segunda derivada porque me piden llegar hasta la aceleración entonces primer derivada f' de t derivo esto derivada de 2t más 3 me va a quedar 2 la derivada del coseno pues es menos el seno entonces voy a tener menos 2 por el seno de 2t más 3 ¿va? o sea solamente se deriva lo de adentro me queda 2 y todo lo demás se mantiene pero ahora con la función con la otra función esta sería la velocidad pero yo quiero la aceleración así que tengo que obtener la segunda derivada otra vez derivo esto me da 2 lo multiplico por el menos 2 de acá me queda menos 4 y la derivada del seno es el coseno del mismo argumento y listo esta sería la derivada menos 4 coseno de 2t más 3 marcamos la a la a de jove maría y ya quedó ya quedó resuelto este ejercicio gracias andy gracias por esa rosa muchísimas 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 gracias ¿va? vamos al siguiente vamos al siguiente ahí vamos ahí vamos chicuelos ya nos falta poquito para para terminar ¿sale? venga siguiente problemita el punto el punto máximo de y igual al seno de x en el intervalo desde infinito negativo hasta infinito positivo ¿va? quiero saber cuál es el punto máximo de esta función la función cuando tú tienes la función y igual al seno de x la gráfica de esta función simplemente te da algo parecido a esto ¿de acuerdo? te da una curva más o menos así que nunca termina y esta curva tiene la cualidad de que el punto más alto llega a uno de hecho todos los puntos más altos llegan a uno eso es lo que me están preguntando ¿va? el punto más alto es uno así que la respuesta es la A la A de Aleluya 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 y ya quedó ya quedó resuelto también este ejercicio ¿va? fácil ¿no? este ejercicio también estaba facilito venga vámonos vámonos a los últimos dos ejercicios ya nada más nos faltan estos dos ejercicios de integrales para ya tener resuelto todo 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 este toda esta guía todas todas estas preguntitas para el examen a la UNAM ¿va? entonces ya nada más nos faltan estos dos ejercicios fíjense aquí me piden calcular esta integral la integral definida ¿cómo resolvemos esta integral definida? bien fácil primero te voy a dar la formulita de integración cuando tengas una variable elevada a una potencia si tú tienes la integral de x elevada a la n por el diferencial de x te va a dar como resultado lo siguiente x a la n más 1 y lo vas a dividir entre n más 1 ¿de acuerdo? y entonces te va a quedar lo siguiente ah bueno y a esto le sumarías la constante de integración pero cuando tienes una integral definida no ponemos la constante ¿de acuerdo? entonces no le voy a poner a la fórmula constante de integración porque estoy resolviendo una integral definida ¿va? entonces la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado diferencial de x nos va a quedar de la siguiente manera dejamos la x le sumamos 1 a su potencia y dividimos entre la nueva potencia entre 3 y esta expresión la tenemos que evaluar desde 0 hasta 2 0 hasta 2 ¿cómo hacemos la evaluación? vas a reemplazar el número de arriba aquí donde está la x te quedaría 2 al cubo mantienes el 3 y le vas a restar la misma expresión pero reemplazando el 0 reemplazando el número de abajo 0 al cubo entre 3 así es como se hacen las integrales definidas 2 al cubo te da 8 sobre 3 y 0 al cubo entre 3 pues te da 0 así que la respuesta es 8 tercios marcamos la c la c de cristo la c de cristo es la solución y todos comentan con un amén y ya quedó ya quedó resuelto el ejercicio ¿va? y última último ejercicio última integral aquí tenemos que sabernos las formulitas para integrar al seno y para integrar al coseno mira la integral del seno de una función te va a dar como resultado el coseno negativo más constante de integración y la integral del coseno por el diferencial te da el seno positivo más constante de integración eso es lo que vamos a aplicar aquí mira esto nos va a quedar entonces la integral que quieres resolver mantienes este 2 porque es constante que está multiplicando e integras al seno la integral del seno menos el coseno y a esto le vas a sumar este 3 e integras al coseno la integral del coseno es el seno y le pones al final una constante de integración y finalmente haces la multiplicación más por menos te da menos 2 coseno de x todo lo demás simplemente lo transcribes y listo la respuesta la respuesta es la de la de duro dos horas haciéndolo bien rico no es cierto chicos no perdón perdón era la de de diosito la de de diosito es la solución y todos comentan con un amen no es cierto que 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 no